Este, aquí en lo que son las mujeres en edad reproductiva, pues sí, estamos teniendo adolescentes, tenemos este problema con adolescentes embarazadas, pues espero que acudan igual a sus unidades de salud para que ahora sí que tengan un método de planificación, o si es que no quieren ahora sí que embarazarse, igual acudan a su unidad por un método de planificación, que ahorita tenemos lo que son los servicios amigables, que están dirigidos a la población de adolescentes, donde se les brinda un método de planificación a los adolescentes, o se les hace una capacitación en base a planificación familiar. Pues ahorita ya de 12, 13 años tenemos embarazadas a muy temprana edad. Del municipio más que nada de Catarina es donde tenemos ahorita embarazadas de muy adolescentes, muy chicas. Las complicaciones, pues es que les puede dar preeclampsia, pueden tener una hemorragia, y más que nada porque están en lugares muy alejados para el traslado, o a veces no acuden a lo que son las unidades de salud a su control prenatal, entonces también les hacemos un llamado para que acudan a lo que son las unidades de salud a su control prenatal, e igual que se vacunen, vacuna influenza y la vacuna de COVID, porque ahorita estamos teniendo muy baja recepción en estas embarazadas. Entonces no pasa nada, pónganse su vacuna de COVID también, de influenza, para estar protegidas ahorita en lo que es la temporada invernal. Y bueno, COVID que ahorita nos está pegando duro. Pues más que nada que se casan jóvenes. Pues, ajá, quieren ahora sí que formar familias a muy temprana edad, pues ahora sí que ya son la cultura de, ahora sí que de esa población. Pero ahorita lo que queremos es que no haya embarazos a muy temprana edad. Por mes más o menos tenemos un ingreso, ajá, de aproximadamente unas 200 embarazadas, adolescentes, menores de 18 años.